La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones a lo largo de la historia han tenido contacto con esta ciencia. A finales del siglo XIX, se descubrió que al descomponer la luz del Sol, se podían observar multitud de líneas del espectro electromagnético. Se demostró que las estrellas son cuerpos muy lejanos y con el espectroscopio se descubrió que eran similares al Sol, pero con una amplia gama de temperaturas, masas y tamaños. Miguel Ángel, ¿podrías platicarme, por favor, cuándo inició este proyecto de este observatorio? Mira, el proyecto del observatorio data más o menos de 1973-1974. Después, 10 años más tarde, en 1984, se inaugura el Observatorio Astronómico La Luz de la Universidad de Guanajuato, donde el principal instrumento es este telescopio de 57 centímetros de diámetro. Este fue el primero con el que iniciaron este proyecto. Exacto. Este fue el telescopio con el que se inauguró el Observatorio Astronómico La Luz. Tiene un espejo de 57 centímetros de diámetro. Este telescopio fue construido en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Astronomía. Entonces, este telescopio sirve para tener imágenes de galaxias, de cúmulos de estrellas, etc. Bueno, Miguel Ángel, ¿nos invitas a conocer parte de este observatorio? Claro, vayamos al cuarto de control para que vean desde dónde se opera este telescopio. Desde aquí operamos el telescopio de 57 centímetros. Como podrás ver, tenemos varias computadoras. Todas las computadoras se usan. Y cuando empieza a amanecer, se hacen las últimas pruebas para después cerrar la noche de observación. Miguel Ángel, en agosto se inauguró este telescopio que estamos viendo aquí, que es el telescopio Tigre. Efectivamente, el 15 de agosto fue la inauguración de este telescopio. ¿Por qué decidieron ponerle Tigre? ¿Por qué ese nombre? El telescopio está instalado en territorio nacional, pero no es completamente de México. Es una colaboración internacional donde se involucran tres países. Por parte de Alemania está la Universidad de Hamburgo, por parte de Bélgica está la Universidad de Liege, y por parte de México, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Guanajuato. Entonces queríamos algo que identificara el telescopio con México. Y después de explorar varias posibilidades, llegamos a la idea del Tigre. ¿Qué es el Tigre? Telescopio Internacional de Guanajuato, robótico y espectrógrafo. Aparte es el primer telescopio a nivel nacional de este tipo, ¿no? Con tecnología de punta, totalmente robotizado. Exacto. En México hay dos observatorios nacionales y está el nuestro, el cual se posiciona como el telescopio, digamos, más avanzado en tecnología y que es totalmente robotizado. ¿Y qué es lo que mide este telescopio? ¿Para qué funciona? Mira, a diferencia del telescopio de 57 centímetros que acabamos de ver, que toma imágenes, el tigre no toma imágenes, él toma espectros. Entonces, ¿qué es un espectro? Bueno, básicamente es, digamos, un conjunto de líneas que podemos ver que caracteriza al cuerpo que estamos observando. En particular, está optimizado para observar estrellas, estrellas de nuestra galaxia y además algunas estrellas brillantes en otras galaxias. ¿Cuál es el beneficio de este telescopio? Mira, el beneficio es que nos va a dar aportaciones importantes sobre el proceso de evolución estelar. Entonces, a través de solamente la radiación que podemos observar, la cual se descompone en un espectro, nosotros podemos inferir propiedades físicas y cómo va a ir evolucionando la estrella. ¿Agradecidos, Miguel Ángel, de poder conocer este observatorio astronómico? Pues, gracias a ustedes por tomarse el tiempo en hacer este reportaje e impulsar la ciencia en nuestro estado. Recordando que este es un proyecto de la Universidad de Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!